¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! Gracias, lo hago por ustedes porque los quiero y los adoro. Mira, es difícil. Para mí es difícil porque tengo que hacer recetas todos los días. Diferentes, pero fáciles y rápidas. Así es que ya. No es lo mismo que yo diga. Agarro de un lugar y tengo una hora para hacerla. Así como estamos en los tiempos, lo que usted ve en televisión es lo que pasa aquí en casa. Tiempo real. Entonces aquí tenemos, vamos a perfumar el aceite. Ahí es. ¿Verdad? Me encanta. Condimento completo. Mírelo, qué tal te va a servir. 100% natural. Vamos con usted. Puro campo. A ver, puro campo. Romero. Mi mamá, que le mando un saludo. ¿A quién? ¿A quién? A mi mamá. ¿Cómo se llama? En el viejo. En el viejo. En Chinandega. Ah, Chinandega. Piedra caliente. Tuvimos a Miss Panamérica que era de león. Ah, sí. Ahí andamos, andamos. Mujeres guapas. Resulta que tenían antes una piedra de moler. De moler. Ah. Y todas esas cosas solamente se juntan y así con una piedrita así como al suave. Tipo las canciones de nuestros artistas nicaragüenses, ¿verdad? Se hacen una masita, se hacen su condimento divino. Exacto. Activan todos los productos, tanto de exportación como de consumo nacional. Este, están ahí trabajando el día a día en el campo y tomando todas las medidas. Che, si los que suprimos somos nosotros. Estas productoras salen solo a su patio, a su huelta y nosotros no, tenemos que ir a... Mira, algo que yo miro mucho y aconsejeme. Sí. Yo en Managua, porque en Managua casi... Bueno, hay casas que tienen un montón de patios. Ajá. La mía no. ¿Les paso agüita si quieren un poquito de agüita? Por favor, porque el aroma está espectacular. Este... Parece que me estás comiendo. El aroma. Mire, en mi casa, que como mi casa era pequeña, tenía patio. Ajá. Tenía un paticito atrás y como un jardincito adelante. Pero yo quería tener más espacio como de sala y de cuarto. Entonces... Eliminaste. Me eliminé, pero dejé un área no techada en el porche y tengo varias maceteras. No puedo sembrar, digamos, o sí puedo, aconsejeme. Pero lo que tengo ahí nada más es, tengo albahaca, tengo orégano, tengo apio, tengo culantro, hierbabuena, tengo chile, tengo hierbabuena, tengo un ayote que ya se me enredó en todo el portón, pero no me da... Es bien invasivo el ayote. Pero no me da... Se mira lindo el portón, pero no me ha dado nada. ¿Se puede sembrar en una macetera una planta de tomate? Ahí, bueno, yo... O no, o no, pues. No, sí se puede. Todo se puede. Todo se puede. Inclusive hay, en algunas zonas urbanas de estos países desarrollados que ya no tienen espacio para, de tierra, para cultivar, están haciendo como los cultivos verticales. Verticales. Cultivos verticales. Cuertos verticales. Cuertos verticales. Realmente es cuestión de indagar un poquito más de cómo lo podemos hacer y qué clima tenemos en nuestra ciudad como para que las plantas tampoco sufran. Voy a intentar hablar con ustedes porque he mirado mucho árboles que están pequeñitos y están pura fruta. Así es. Ahora estos los venden el palo de naranja con naranja. Sí. El palo, pero ¿cómo es posible eso? Vamos a ir a un corte y volvemos. Doctor, regresamos, regresamos. Las campañas de prevención del COVID tienen que ser mediados porque, a ver, están construidos los mensajes de tal manera que solo la mayoría de la gente urbana los cacte y entonces para hacer llegar el mensaje a nuestra gente. La ciudad tiene más acceso a teléfono con internet y el del campo todavía. No, hay gente con celulares, pero la conectividad en este país todavía deja mucho que desear, la verdad. Sí. Sí, entonces es difícil. Bueno, aquí vamos a dar un secreto también cuando trabajamos con hueso en plancha. Así que vamos a irnos con el tip de la noche. Claro, por supuesto, por supuesto. Mire, por ejemplo, ¿qué hace usted? Le puedo decir, más que todo va a ser publicidad, aunque no quiera, pero ¿qué hace usted que cocina? Usted que a lo mejor cocina, usted que cocina, ¿qué hace usted cuando tenés una carne con hueso? ¿Qué hacemos la mayoría? Ah, se lo quitan. Uno y dos, ¿lo ponen a cocer? Ah, lo ponen a cocer. ¿Para qué se coce? O en olla de presión. Ajá. Esto va a ser un tip publicidad, lo siento, pero tengo que hacerlo. Ajá. Cuando vos tenés un corte de esta calidad. Correcto. Que es un ganado joven. Ajá. 28 o 29 semanas. Tierno, que se alimentó a base de grano, que no se movió. Primero, traducido, un ovillito. Correcto. La carne es suavecita, no importa que sea costilla alta. Ajá. Sí, siempre la costilla, por ser de la parte media, es más dura. Pero cualquier corte, costilla alta, traje, espinazo, costilla baja. Ajá. Cuando tenés este tipo de carne con ese marmoleo, fuego bajo a la plancha, fuego bajo a la plancha, van a ver esta, ya sacó la proteína, le doy vuelta, volví a ver el color, no tuve que tocarlo, no tuve que hacer nada, ya en otro tip les he dicho que hasta que salga la proteína le damos vuelta. O sea, compren San Martín, si quieren cocinar con hueso y disfrutarlo a fuego bajo, no tienen que cocerlo, no tienen que quitarlo. Fue a manera de publicidad, no quería que fuera así, pero es la realidad. Compren el mejor corte para que puedan cocinar con hueso y disfrutar sus sabores en corto plazo. Ese fue el tip de la noche. ¿O lo tiran a cocer? No, está bien, está bien. Comprado el tips, está comprado, está comprado, está comprado, está comprado. Se lo compro, se lo compro. Me lo llevo, me lo llevo. Sí, porque una persona me podría decir a mí, haciendo publicidad, no brother, querés disfrutar. El nicaragüense, ok, me van a contestar todo. ¿Qué hace el nicaragüense cuando tiene el hueso cocinado? Vamos a ver quién la pega. Sopita, un consumeci. Pero si lo tiene en la mano, ¿qué hace con el hueso? Se lo chupa. Y quema, de las placas. La mujer sabe. Hombre, claro. Lógico. Nada le deja al perro. ¿Qué vas a hacer vos? Nada le deja al perro. No se gana, pero se goza. Entonces... Para eso me trajeron aquí, para gozar. No, no, para decir la verdad. Además, además... ¿Querés sentir sabor? Hay que chupar el huesito. Así es. ¿Querés comer rápido? No estar lidiando. Cómprate un cortito con hueso San Martín. Así es. Lo siento, yo he probado mi marca. Hablando de eso, fíjese que cuando mi defensa es tan baja, lo que yo hago es comprarme un trocito de carne con unas cuatro onzas y la dejo a término medio. Claro. Y se me levantan las defensas así, ¡boom! Sí, claro. Porque pasamos muchas veces en un régimen así ahora con toda la vida fitness, todo la y todo lo demás. Pero definitivamente la proteína es importantísima. ¿Sabes por qué? Cuando vos la dejas término medio, es lo que le expliqué a los muchachos, ellos ya saben todo aquí. Ajá. Eso que ustedes le llaman... Ay, pues ya sabes eso, ¿verdad? Y a toda mi gente en casa ya sabe. Eso rojo que vos miras en la carne... Correcto. No es sangre. No. Es una proteína que encapsula el oxígeno que está en los músculos. ¿Viste? Y es de color roja. La gente cree que le va a hacer daño también. Entonces eso es proteína, por eso es que te sube la mauladina. Pero, y te quiero contar, también la gente cree que es sangre y entonces dicen, no, cocínemelo bien. Ya me ha pasado en algunos lugares y van y los chamuscan. Grave, toda la granidad. Sí. Contar, cuénteme, ¿qué está haciendo? ¿Cómo llega hasta el campo? ¿Cómo está llegando para decirmele a toda esa gente cómo deben de producir o tal vez las técnicas? Bueno, en el campo de la comunicación, verdad, hay distintos públicos con los que se tiene que trabajar. Y eso es importante que toda experta o persona que trabaja en las áreas de comunicación sepan mediar, sepamos mediar los mensajes. Por ejemplo, en este año que las campañas para la prevención del COVID-19 han sido abundantes, por muy información que tenga la OMS en su página web, esa es información técnica. Entonces, esa información técnica se tiene que trasladar, verdad, en palabras sencillas para nuestras personas del campo. Que además también tienen acceso a la tecnología, pero es limitado por la conectividad. La mayoría de los productores con los que yo trabajo, que son 14.000 asociados, asociadas. ¿Cómo se llama el ONG? Aldea Global. Aldea Global. Sí, trabaja en todo el norte de Nicaragua y realmente es interesante porque estamos trabajando con los pequeños. No aquellos que tienen 300 manzanas de café, sino aquellos que tienen 1, 5, 20 manzanas de café u otros productos agrícolas como la zanahoria, la papa, la lechuga. Tienen diversificados todas estas fincas de los productores. Es increíble. Y lo bello que están haciendo en Aldea Global porque tengo conocimiento de causa, porque conozco, saludo a mi gente de Ginoteca y Matagalpa. Ginoteca. Y recuerden entonces que toda esa diversificación ha hecho, María Mercedes, que la biodiversidad también sea más rica. ¿Quiénes son nuestros realmente amigos ecológicos? Las abejas, porque son las polinizadoras. Y gracias a que los productores diversifican, toman medidas también para cuidar el medio ambiente y diversifican todos estos productos. No es solo el monocultivo del café, porque eso también tiene un grado de impacto. Entonces la estrategia para eso es diversificar con otros productos para que nuestros polinizadores tengamos hoy esos productos que tienen en la mesa. No pongamos los huevos en una sola casa. Y no nos concentramos en el monocultivo. En el monocultivo, porque además nuestros recursos naturales, la flora, la fauna, es tan rica y es tan diversa que tenemos que cuidarla. Así es, así es. No nos mata el cómodo, nos va a matar el hambre. Nos vamos con ese mensaje. Volvemos, no se muevan. Así es. ¿Cómo vamos? Estamos aquí con estas dos bellezas. Vamos a sacar esta carne. ¿Por qué? Yo puse este pepinito porque la vamos a ocupar de base. ¿Ya la vamos a sacar, Che? Solo la vamos a sacar para cortarla. Eso. Que repose un poco. Ajá. Mientras hacemos la salsita en lo que yo le llamo el oro. Chef, la presentación del plato para mí también es vital. No es posible que tengamos ahí el gran pasajo de carne. Sin nada. Sin nada. Así como medio empalagoso. Así es. Entonces. Pues a veces gusta, a veces no. Esto yo lo voy a presentar como botanitas, como boquitas. Ah, está bien. Porque vos la agarrás de la parte del huesito. Así es. Y te la comes. Aprobado, Chef. Y mire qué querés. Aprobado. Para que ustedes sepan, mis queridos amigos, aquí hay un olor, aquí sabor, se siente. Yo quisiera trasladárselo a ustedes, pero hay un sabor, un olor, una cosa espectacular. Que miren, espectacular. Y cuando lo parta ahí, van a contar mis historias. Ya van a ver. Aquí vamos. Salsa barbecue cualquiera. Ok. Ahí va. Ahí la lleva. Ojo menos un tercio de taza. Correcto. Esto es miel de abeja con jengibre. Ya la venden así. Ya hay en todos los supermercados, en todos los lugares. Miel de abeja trae los pedazos de jengibre. Vamos bien en esta relación, Chef. Ahí la buscan. A donde ustedes miren. A donde ustedes miren que están las mieles y buscan que digan miel de abeja con jengibre. Correcto. Son económicas. Y un tercio de taza de agua. Ahí va. Para que suelte. Venimos. Correcto. Y empezamos. ¿Cuántos minutos es esto? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántos minutos es eso? Unos dos minutos, tres minutos máximo. Solo lo que queremos es diluir la miel. Y básicamente ya va a estar. Ahí está. Ahí está, mirenlo. Eso es con amor, suavecito y cooperado. Con amor, despacito. Despacito. Aquí vamos. No, hombre, si todo, hasta en el amor y en la cocina, Chef, esto es paso a paso. Así es. Despacito, o sea. Cortamos la costellita. No estoy mal, entonces. No estoy mal, Chef. Para nada. Porque esa es mi técnica. ¿Sabes? ¿Sabes? Esa es mi técnica. ¿Sabes qué hago yo para cocinar, Chef? Mire, me pongo una musiquita así relajadita. Me pongo así medio una copita de vino o un traguito. Yo me duermo. Un roncito. Y ya luego pongo todos los ingredientes en la mesa y ya. Nos fuimos, ¿no? Y el que llegue, bien llegado, ¿verdad? Y el que no llegó. Y el que no llegó, se la perdió. Ponemos en la salsa de regreso. Ahí tengo yo un término medio. Así. No, ya. Vamos a la salsa. Agüita. Sí. No. Ya te viré. Ya te viré. Agüita. Para que vean los televidentes, nuestra audiencia querida, que entonces las glándulas gustativas comienzan ya a hacer su función, Chef. Imagínense. Así es. Así es. Qué rico está esto. Así es. Venimos. Les contaremos después en las redes sociales. Ya hice unas comidas parecidas. Chef, pero le tengo una queja, Chef. Ajá. Necesito una musiquita así. Qué barbaridad. Póngame una musiquita para que nos emocionemos. Vos estabas diciendo que era música suave. Pero aquí se viene a bailar. De acuerdo, estoy en mi casa porque hoy es noche con sabor, cariño. No, no, no. Es que todo esto... O no... Mira, con este hombresote que está aquí, que a dos... Mira, que a con dos... ¿Cómo haces con dos ahora? ¿Cómo haces con dos ahora? Póngame una musiquita. Ahí está la musiquita. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Eso, producción. Así es. Esto es sabor. Así es. Ahí va. Ahí la llevo. Adiós. Ahí... ¿Cómo se va a bailar en el viejo eso? Hay que preguntarle a mi papá. Hay que preguntarle a mi papá, que ya le duelen las rodillas. Seguro si se pone a bailar. Vos dale, vos sos la nueva generación mejorada. Así es. ¿Se enoja a su marido? No. No se enoja, pero bueno. Me parece que la mujer... Estoy hablando de mi papá. Los maridos no son papás. Son papacitos. Son papacitos. Allá estoy viendo a uno. Allá a usted. A usted lo estoy viendo. Un saludo a mi papá y en el viejo. Voy a dejar mis contactos. Gracias a Dios. Está bien, está bien. Eso siempre he querido aprender, chef. Madre mía. Vamos a hacer la base del platito para que no se mire tan feíso. Yo siempre he querido hacer... Punta al piso. Al piso. Y solo mueve esto. Y va para allá. Esto no se levanta nunca. Como moviendo la cadera. Como moviendo la cadera. Y yo lo voy moviendo. La derecha. Ahí va. Ahí va. Y no hay forma que te corte. No, hombre. Éxito, exitoso. No, hombre. Aplauso al chef. Aplauso, no, hombre. Entonces vení. Puedes hacer cualquier... Te pone sabor a la son. Ahí va. Ahí va. Cualquier... Ya vio, chef, que hasta le cambió el sabor a usted. Sí, sí, sí. Sí, porque no iba a hacer esto. Me inspiraron. Me inspiraron. Sí. Entonces, así básicamente vamos haciendo... Correcto. Es que la presentación también es importante. Eso yo siempre lo he dicho. Algo que impire. Algo que impire. Mire, en la cocina, obviamente, todos los gustos se tienen que comenzar a expandir. Todo entra por la vista. Los sentidos. No, no, si era que no, también por el oído. No, hombre, que un pajarito me cante por aquí, viera cómo resuena la cosa. ¿Verdad? ¿Verdad? El amor también entra por los oídos. Así. Entonces, miren qué disminuye de costillas. Qué bárbaro. Qué nivel, chef. Costillas de res en salsa de jengibre con mielcita de abeja. Ahí está. Solo pones una aquí. Ahí está. La abeja toda... Mire, es que hasta qué bondad de la abeja, como coltón, toda polinizadora. Nos da la miel, nos da el polen. Y además de eso, chef, viene y nos regala toda esa variedad de vegetales. Claro. No, y con la ayuda de los productores del Día Global, espectáculo total. Hasta el normal. ¿Y? Y con la calidad de San Martín. Y con calidad de San Martín. Ay, ay, ay. Sí. Un saludo al gerente de San Martín. Gracias por mandarnos esta deliciosa carnecita. Así toda... ¿Está bien, papá? Toda bandida. Ahí está. No me la doy. Ahí está. ¿Qué tal te va sin mí? ¿Le gusta el chile? Me encanta. Porque lo que podemos hacer es... Aquí siempre tenemos de todo. Podemos hacer... Ahí está. Ahí está. Ya llegó. Ya llegó. La reina. Ahí va. Ahora sí. Va, ahí la lleva. Ahí la lleva, chef. Es ponerle sabor al asunto. Ahora sí. Con el picantito ya. Bueno. ¿El chile gusta más la música instrumental? A mí... No, a mí me gusta. A mí me gusta así. A mí me gusta así que suene. Una cosa que suene, que motive. Aquí está. Yo no sé si le van a degustar con tenedor, con la mano, para que no se quemen. Ahí. Mira vos. Chef, y usted continúa con un gacho y con una mano atada. ¿Qué nivel? Ah, sí. Aquí está. Para que ustedes sepan. A degustar, por favor, enfocarme este platito. Ay, sangre de Cristo. Pase, mi niña. Pase, doctora. Pase, mi bebé. Aquí. Por favor. Ok. Como dice, con todo y huesitos. Con todo y huesitos. Yo preferiría que lo agarraran con un contenedor. Está bien. Ok. Pase, pase, pase a un ladito. Háganseme a un ladito. Vamos a ver. Para que ustedes sepan, vamos a degustar esto que desde hace rato se me está metiendo aquí el aroma. Y ya entró por aquí. Y yo creo que el sabor, por favor. A ver si es cierto. Ahí va. Esta noche siente sabor, la verdad. Sabe rico, Juan Carlos. ¿Cómo está? Así es. No. Olvídense. Esto sí es noche buena en octubre. Es con noches con sabor. Y Carla San Martín, papi. San Martín, por favor. Ya saben, más suave, más fresca. Y la línea Gold Premium es lo mejor. Nos despedimos con eso. Muchísimas gracias. A San Martín por todos lados. Búsquenlo. Los quiero mucho. ¡Adiós! ¡Adiós!